Las personas también quieren conocerte un poquito más, contanos en breve, en breve, ¿quién es Fausto K? Hola, buenas tardes a todos mis amigos de La Mix, a todos nuestros queridos seguidores, gracias, gracias por estar con nosotros siempre en cada uno de los programas, yo aquí enamorándolos como siempre y felicitándolos por siempre seguirnos, porque de verdad ustedes se merecen esas felicitaciones, porque gracias a ustedes es que hoy estamos donde estamos, Lucía Zúniga, hoy con un programa que ha estado reventando en las redes sociales. Feliz y contenta porque hoy tenemos un invitado especial y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Claro, Jocelyn Hernández y él es Fausto Cali. ¿Cómo estás Fausto? ¿Cómo te sentís? ¿Estás nervioso? Hola Lucía, Jocelyn. No, siempre cuando vengo a La Mix, porque no es la primera vez, creo que es un ambiente relajado, una plática amena, es un programa fuera de serie, es un programa fuera de lo habitual que uno acostumbra ver, entonces creo que también quien está recibiendo el mensaje, quien lo está viendo, quien lo está escuchando, le gusta esa forma. Y yo quiero felicitarles a ustedes dos particularmente porque han mantenido a ese receptor del mensaje atento a lo que está sucediendo en la misma, por lo que han abordado, ¿verdad? Entonces han habido ahí unos programas bien controversiales, pero al final pues el medio de comunicación justamente genera opinión. Las personas también quieren conocerte un poquito más, contanos en breve, en breve, ¿quién es Fausto Cali? En 15 segundos, vamos a empezar, yo sé, ya saben cuál es la dinámica, cuál es la dinámica. Es que esa historia, mira, lo de los 15 segundos lo podemos adaptar después de la... Entonces sí te podemos pinchar y todo. Porque la pregunta, no, porque esta pregunta es un poquito, la respuesta es un poquito larga precisamente por el estilo de la pregunta. Mira, yo soy originario del Departamento de La Paz, me crecí allá en una zona rural, en una aldea, de una familia numerosa, que es bastante normal en las zonas rurales. 12 hermanos, una docena completa. ¿Vos sos el número? Yo soy del mayor hacia abajo, soy el número 10. ¿El equipo de fútbol? El equipo de fútbol, tenemos un colectivo completo ahí para un partido político. De mis 12 hermanos, solo yo tuve la oportunidad de ingresar a la universidad, solo yo fui el que me pude graduar de la universidad, pero no porque mis hermanos y hermanas no quisieron, sino porque las condiciones económicas en las que vivíamos. Mi mamá me recuerda muchas situaciones como decirme, yo no me compré una blusa o yo no me compré zapatos por tenerlo a usted en la universidad. Eso te cala. Y para finalizar aquí la partecita de dónde vengo, quién soy, cuando me gradué, vino mi papá, mi mamá y como unos tres hermanos, todos lloraron. Todos lloraron, yo también lo hice, es natural, pero a mi mamá le vi sentimientos encontrados. El único de sus 12 hijos que logre llegar a la universidad a verlo con un título, oíme eso, son lecciones de la vida, créeme que es lindo. Es lindo, pero no hay que romantizar las condiciones precarias en las que no solo me tocó pasar a mí, las pasaron y las pasan miles de hondureños, miles de hondureños. Y por eso que fíjate que quizá uno con más valentía, con más convicción y te refuerza esos principios para luchar ante esas injusticias y desigualdades. Qué bonita historia y de verdad te lo digo cuando se me pararon, pero es en serio, se me pararon porque uno con muchas condiciones, tal vez no guau, pero sí mejores y nos detenemos en, poneme excusa para todo. Por cosas mínimas a veces. Nos ocupamos por cosas innecesarias. Sabes que yo a esta altura, yo no sé jugar PlayStation, por ejemplo, porque no lo tuve. Yo crecí en una casa sin energía eléctrica. La plancha, mis pantalones los planchaban con una plancha que se ponía al comal. Y después, cuando ya tenía una mejor planchita, lo que hacía era echarle la brasa en la plancha y después planchar. ¿Por qué crees que fuiste el escogido en tu familia o tu mamá dijo, bueno, a él es el que voy a poner y voy a invertir para que lo poco que yo tengo, él vaya a graduarse? Fíjate que ante la situación económica difícil que a todos mis hermanos y mis hermanas les tocó vivir, pues obviamente ellos también se forman ese concepto. No tengo nada o lo poco que tengo, si lo invierto en una cosa no lo puedo invertir en otra. Si me ponen a estudiar no voy a tener que comer. Si me ponen a estudiar no voy a poder comprar zapatos. Entonces las condiciones se van dando a medida, va pasando el tiempo. Antes yo lloraba cuando lo contaba porque duele. Son situaciones que te duelen en la vida, que te calan, pero que las aprendes a superar porque no podés vivir con eso toda la vida. Les voy a pasar una fotografía particular donde aparezco con mis ocho hermanos. Les voy a pasar una fotografía para que durante el programa la podamos ver y la puedan ver que no es paja lo que te hablo. No acostumbro a darle paja a la gente porque el hondureño y la hondureña se cansó de que le mintieran. Y además debe de conocer no solo a quien pretende llevar al Congreso, a los diferentes puestos, a una regiduría, a una alcaldía, como alcalde o lo que sea. Debe de conocer ese origen, por dónde pasó, cuánto le ha costado, porque desde ahí se forma un criterio. Muy bien. Ahora sí, Fausto, qué bonito escuchar tu historia, pero llegó el momento de esto que no sé qué tan preparado estés. Estés ansioso. Pero ya ustedes conocen la dinámica. Fíjate qué nervioso. No, sí estoy como esperando. Esperando, no, ansioso como esperando qué va a salir en el transcurso del programa. Chán, 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 chán. Tras cámaras. Así, chín, 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 chín. Tras cámaras le explicamos nosotros a Fausto de qué se trataba el juego. Y ustedes ya lo han visto anteriormente. No me explicaron de todo, ojo. No me explicaron de todo. Le explicamos lo más importante, lo más relevante. Te explicamos lo que tenías que saber, ya. No me explicaron las trampas. Así que, Fausto, ustedes no vamos a cansarlos con de qué se trata, porque ustedes ya saben. Así que, Fausto, esas preguntas son las que el pueblo, los seguidores de Mix quieren saber de Fausto. Tenés 15 segundos para responder. La que vos querrás. La que vos querrás, sí. Iniciar. 15 segundos. Una vez que termines de leer tu pregunta, iniciamos con el cronómetro. Ah, pues. Va a estar el cronómetro. Describimos en 15 segundos la amenaza más fuerte que has recibido. ¿Y de quién? Bien, la amenaza más fuerte que he recibido es del sistema, de este sistema que, con los pícaros que nos mal gobiernan, y ha sido la corrupción y la pobreza. Ya así nos vamos a amenazas independientes, obviamente, en el proceso de criminalización y judicialización de la lucha estudiantil. 18, 19 segundos, Fausto. No, me toca. Y en la primera. ¿Qué color de lobo querés? Mira, hay amarillo, anaranjado, rosado, verde y azul. Pucha, me encantaría el rojo, pero no tienen rojo. Pero el rosado se semeja. Mmm, rosado no se me gusta mucho. Me voy con el verde, que es el color de la esperanza. Voy a tener la esperanza de que no me va a caer una cosa fea. Bueno, va a ser en el globo verde. Pucha, y en la primera. Sí. Por hablar tanto, por hablar tanto. No, pero respondiste al final. Pero respondiste al final. Vamos, va a ser en el globo. Pasemos. No son cosas que friegan, va. Bueno, esperemos que no vayas a tener una cita después de esto. Sí, eso es lo único. Tres, dos, uno. Estuvo bien, estuvo bien. Así es que el color verde fue esperanza. Vaya, seguimos con la siguiente pregunta. Fausto. La siguiente. Pucha, parece que estoy en esos. ¿En qué? En rifas. En esas rifas del colegio. Pero aquí tenemos. Su mano santa. Vamos. No hay preguntas, saco la otra. No, no, hay que ver este detalle. Ya la gente sabe lo que significa ese papel en blanco. El papelito en blanco es una pregunta súper incómoda. Ajá. Y, ¿estás preparado? Siempre he estado preparado. Listo. Y si no, pues, me revientan el globo, no me contesto. Te vamos a hacer una pregunta facilita, Fausto. Chan, 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 chan. Y me queda bien, ¿eh? Ajá. No. Posición sexual favorita. Yo arriba. Pero solo eso. Sí, esa es. Está salvada. No, ese es. Está bien. El arriba. No pasa nada. No pasa nada. Vaya, ahí está, no me pudieron reventar el globo. Está bien, está bien. Ahora sí, pues. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Cuánto debería ser el salario mínimo justo? 15 segundos. Todo salario mínimo tiene que ir equilibrado con el precio de la canasta básica. Y eso tiene que hacer la evaluación en torno a la realidad nacional. Actualmente, ¿cuál sería? Actualmente, pero esa es otra pregunta ya. Los 15 ya no se han dado cuenta. Sí, sí, sí. Ya se fuera. Correcto. Actualmente debería de andar por lo menos en los 15 mil, 16 mil empiras, porque ese es el precio de la canasta básica. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, continuemos. Ah, voy. Cierto. Te ha salvado, te ha salvado, Fausto. Sí, pero imagina que me inauguraron con un globo. Pucha, este es el testamento, el que escribieron. Y esta es letra de Jocelyn. Serás una víctima más del sistema. Los tiburones del libre jamás dejarás que salgas elegido. ¿Qué opinas de este comentario? Tiburones hay en todos los partidos políticos, pero un pececito, por muy pequeñito que sea, va creciendo y al final puede acabar con los tiburones. ¿Cuánto tiempo? Diez. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Anda tiburón. Anda tiburón, tiburón, tiburón. Muy bien. Siguiente. Siguiente. ¿Quién es el mejor diputado fuera del libre? O sea, un diputado que no sea del libre. No puedo decir quién es el mejor, pero sí puedo hablar de mejores o buenos diputados que hay en el Congreso Nacional. Obviamente los del libre y valoro también diputados como Luis Redondo. Muy bien. Muy bien. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero ya sé más o menos cuánto tiempo. Ya lo he calculado. Vaya, vaya. Si ganás la diputación. La voy a ganar. ¿Qué es lo primero que harías? Pedir que se derogue la parte del Código Penal que favorece la corrupción y la impunidad y la derogación de las sedes. Siete segundos. Muy bien. Muy bien. Pucho, hubiese dicho más. Hubiese dicho más. También que se reduzca el salario de los diputados y sus viáticos. Es vergonzoso que estén ganando más de 100 mil empiras en un país tan pobre como Honduras. Yo no quiero vivir de un salario. Yo quiero vivir de lo que hago como abogado en los juzgados y tribunales de la República. Así me ha llevado mi vida hasta hoy. No voy a vivir de la política. Muy bien. Muy bien. ¿Qué piensas de la unión de Xiomara y Salvador? Es la fórmula ganadora. Es la fórmula que va a rescatar este país. Es la fórmula que le va a decir que los cachurecos se van. Se van los corruptos, los narcotraficantes, los vendepatria. Y llega la primera mujer presidenta a gobernar los destinos de Honduras. ¿Cuánto tiempo? Doce. Muy bien. Muy bien. Es que Fausto ya me pega. Fausto ya. Muy bien, muy bien. Fausto tiene bien controladas a lengua. Sí. En cierto punto, a veces créeme que no. Ajá. Continuemos, Fausto. Continuemos. Hasta el momento. Y están desesperadas porque no me pueden reventar otro globo. Ay. Sí. En este momento ha sido uno de los invitados que le hemos reventado menos globos. Sí. Vamos. Ah, ok. Pucha, excelente. Vaya, vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Es cierto que tus padres son nacionalistas. Mi papá siempre activó en el Partido Nacional. Mi mamá no, ni mis otros hermanos. Mi papá es activo en el Partido Nacional. ¿Cuánto tiempo? No, no, que María José está de paz. Sí. ¡Está en paz! María José. Vamos a luchar por María José desde el Congreso Nacional. Sí. No, no se vale. Están poniendo el cronómetro. No, espérate, yo te quiero preguntar. ¿Qué pide tu papá? Porque vos sos libre. Fíjate que aquí ya no hay segundo. No, ya no, no. Aquí ya es libre. Soy abogado. Tengo que ir a hoja del Cristo. Ajá, está bueno. Pues fíjate que mi papá no siempre respetó mi decisión. ¿Su familia nunca se opuso a que fuera aspirante a una diputación? No, en lo absoluto, en lo absoluto. O sea, sí sienten obviamente temor, ¿verdad? Ante la situación del país y ver a un cipote constantemente denunciando y evidenciando los actos de corrupción, las ilegalidades, la violación de derechos humanos. Obviamente hay una preocupación natural. Cualquiera la tendría, pues. Ellos siempre están pendientes y te aseguro que van a ver este programa. ¡Salud! ¡Salud! O lo están viendo, mejor dicho, lo están viendo. Así que saludos a mis viejos hasta el departamento de la mano. Seguimos con las preguntas, Falso. Toma el papelito. Vamos a ver. Esto. A favor o en contra del aborto, que lo decide el pueblo y que lo decidan principalmente las mujeres, que al final es un tema, es su cuerpo y debe ser su decisión. Pero como la respuesta es personal, no es si el pueblo decide o no. Aquí ya no hay segundo porque ya la contesté. Yo creo que al final hay causales bien básicas por las que se debería dar una interrupción. Caso de una violación que se ha planteado, que debe debatirse ese tema. El caso de cuando no hay posibilidad de supervivencia del feto. Y en caso de que esté en un grave peligro, la vida de la madre. Ok, vamos para el globo. Oh my God, esto es avena. A ver. Y ya lo vio. 3, 2, 1. Esta vez no te salvaste. Esta vez no me salvé, no me salvé. Y eso que lo viste, es lo que lo viste venir. Sí, oiganme, miren esto. Son mocos. Son las mocos del productor aquí. No, mentira. ¿Qué te imaginas que es? ¿Por qué lo lees? Ustedes, imagínense. Qué bárbaro. La siguiente pregunta. Vamos ahora a tomar papelito. Ya estamos finalizando. Por lo menos no me han quedado. Híjole. Esto no me gusta. Ah, a mí le toca a Yoseli. Y mira qué gracia no es contra la tuya. No, no, no. Solo que vamos a hacer aquí parcial con todo, ¿verdad? Así como no dejamos que alguien se vaya por las orillas. Es con todo igual. Y si no globo. Si no globo. Con todos. Vamos a ver, Fausto. El nombre de la ex que más recordás y con la que vos hubieras dicho con ella me hubiera gustado casarme. No, no recuerdo ningún nombre. Entonces globo. Bueno, globo. Ok. Vamos, Mariel. María Elisa, te amo. ¡Que viva el amor! ¡Fuego, María! ¡Que viva los maríos! ¡Que viva los maríos! Maríita, qué color. Vamos, qué color. ¿Qué color? ¿Rosado, María? ¿Qué color de ahí? Rosado. Rosado amarito de largo. Rosado, rosado. Está bueno. No, 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 está haciendo trompa. No, 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 y de hecho son los que sobran de metal. Ese está bien, rosado. Rosado, rosado. Vaya. Y si no me lo traen, no me lo revientan. Vaya, vaya. Vaya, vamos, vamos. Sí, dale, dale. No puedo yo con esto. No puedo con esto. Tres, dos, uno. Está, está majo. Y no hubiese elegido eso porque ya andaba mojado el pelo. Bueno, continuemos. Pero, ¿sabes qué? Ya te estaba haciendo ojitos desde allá. Ya te hacía ojitos de largo. Rescato el café. María, ponga. María, es que le gustan las marías ya. María. Vamos, Fausto, la siguiente pregunta. Siguiente pregunta por cortesía de. Lucía y yo, Selin, Mix FM. De la Mix FM, mi papá. Vamos, vamos. ¿De dónde costea su campaña política? Del salario que gano, en mis casos, como abogado, en los juzgados y tribunales de la República. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Siete segundos. ¡Jueve! ¡Un aplauso! Vamos, la siguiente. Pónganme los lentes de aquí. Siguiente. La siguiente pregunta. ¿Ya lo oí? Sí, sí, hay una. Hay una todavía. No, ahí la tiene en la mano. No, la tiene en la mano. ¿Tú no hay? Sí, hay. ¿Se quedaron sin preguntas? No, sí hay. Sí hay, la tiene, viste. Es que sos largo. ¿Por qué? ¿Dónde aprendiste esas mañas? ¿Por qué libre? En la universidad. ¿Por qué libre? Libre es un partido que nace en la calle después de un golpe de Estado. Libre cuesta sangre, sudor, lágrimas, presos políticos. Y porque tenemos un plan de país para rescatar esta Honduras gobernada por los corruptos. ¡Te están haciendo señas! ¿Cuánto tiempo? 15, justo. 15. Ok, cerré bien. Fausto, ¿qué tal te pareció la entrevista? Me encantó. Como les digo, es un formato totalmente diferente, fuera de órbita la mix. Espero que esto no sea la última vez. Sé que no va a ser la última vez. Y espero que María José continúe aquí para que tire los globos que no sean... Fausto, las puertas de Mix FM, vos sabés que están abiertas para cuando querrán venir. Y pues nada, gracias a todos ustedes y gracias también, Jocelyn, por esta entrevista. Gracias, Lucía. Voy a la casilla 132. Fausto, no era nada personal, ¿verdad? Aquí a todos los tratamos igual. Usted vaya dejando en sus comentarios a quién le gustaría que tuviéramos aquí sentadito, lleno en esta, como siempre les digo yo, el globo contratiempo. Porque es cuando están ahí en ese momento, tengo que salir en 15 segundos. Usted vaya, comente a quién le gustaría que estuviera aquí con nosotros. Un beso, mi gente hermosa. Sea feliz. Gracias. Chao, hasta la próxima.